¡Déjenos entrar! ¡Déjenos entrar! ¡Déjenos entrar! ¡Déjenos entrar! ¡Déjenos entrar! El desorden y el cambio de planes fueron el sello de la visita de Claudia Sheinbaum a la capital poblana este 21 de julio. La agenda original marcaba un recorrido por el Museo de la Talavera, el cual fue cambiado por un recorrido con los artesanos del Pariano, el cual también fue cancelado de última hora. De ahí, seguía una reunión con transportistas, a la cual se invitó a diversas organizaciones y a la prensa, pero de último momento se notificó que sería un encuentro privado. A las puertas del Centro de Convenciones de Puebla, decenas de personas esperaban el arribo de la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, quien eligió otra entrada y llegó directo al salón. Afuera, las puertas permanecían cerradas mientras la prensa, los miembros de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas y hasta gente del equipo de la propia Claudia Sheinbaum exigían que se les permitiera el ingreso. Soy fotógrafo de la doctora Claudia. Es que ya estaban adentro. No estamos adentro, vamos llegando. No estamos adentro. Compañeros, nada más un favorzote. Entra. No es que se me cortan. Entra, por favor. Espérame, compañero. Es que ya me suele ir. Entra, tengo que entrar. Dentro, se daban muestras de aprecio entre Claudia Sheinbaum y Julio Huerta, aspirante a la gobernatura de Puebla y coordinador de la campaña de la corcholata presidencial. Su visión es de Estado, de largo plazo, pensando más allá de la coyuntura. Finalmente, las puertas se abrieron y tanto prensa como transportistas pudieron ingresar al Foro Nacional de Movilidad y Transporte, en el mismo recinto donde hace cinco días, Marcelo Ebrard, otra de las corcholatas de Morena, presentó su plan de seguridad. Otro de los invitados que logró colarse al salón fue una gallina, la cual iban a regalar los visitantes de Tehuacán a la aspirante de Morena, pero la seguridad del recinto se los impidió.